La Súper Súper Familia, para ti Hoy quiero olvidar tu amor, entre copas de licor Porque callaste al hombre que más te amó Ay, no puedo comprender, que fue lo que te pasó Solo sé que me dejaste tan dolor Hoy quiero olvidar tu amor, entre copas de licor Pero tomando y tomando, te recuerda mucho más mi corazón Te extraño cada minuto, sin tu cariño yo moriré Tú eres alma de mi alma, vive de mi vida, nunca te olvidaré Vamos, Hugo, Justin, Meléndez, por Chosica ¿Dónde estarás? Siempre te recuerdo, en mi triste soledad Recuerdo esa noche, que me dijiste, adiós Y aquel último beso, que no olvidaré Dicen que hoy, estás muy contenta, y que nunca te importé Sé que lloras dentro de tu corazón Como yo, nadie te amará Quieres volver, yo sé que tú quieres volver No puedes ser feliz, sin mi cariño No puedes ser feliz, sin mi cariño Quieres volver, yo sé que tú quieres volver No puedes ser feliz, sin mi cariño Quieres volver, yo sé que tú quieres volver No puedes ser feliz, sin mi cariño Quieres volver, yo sé que tú quieres volver No puedes ser feliz, sin mi cariño Ya no sufras, Alfonso Pérez Te dedico en la primera guitarra No puedes ser feliz, sin mi cariño 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 Gracias por ver el video